El equipo de la Juventus de Turín ha tenido una temporada bastante irregular, un equipo que apenas sí se ha podido meter en puestos de Champions en la Liga Italiana. Es por esto que pueden tener grandes cambios y hoy te presento los fichajes que pueden cerrar. En concreto, 8 nombres que suenan para reforzar este equipo. También en un video próximo te traeré las salidas que puede tener, así que no olvides apoyar muchísimo. Si quieres ver ese video, comparte este y recuerda dejar tu manita arriba. Y ahora sí amigos, comencemos con todos los fichajes que puede cerrar Juventus, los que más están sonando. El que más ha estado sonando recientemente en caso de que llegue a salir Cristiano Ronaldo, ponen el nombre de Antoine Griezmann. La verdad es que este futbolista de 30 años, sin duda sería una excelente incorporación. En Barcelona, se sabe, no es tampoco indispensable, por lo que sacarlo del equipo les costaría alrededor de 70 millones de euros. En caso de que se vaya el bicho, como ya lo mencionamos, irán por Griezmann. Hablaremos ahora sobre una situación que tienen que arreglar ya, ya que Álvaro Morata termina su préstamo con la Juventus. Les ha funcionado muy bien en esta temporada. Ha metido prácticamente la mitad de los goles y por esto llegarán a un acuerdo con Atlético de Madrid para que se quede una temporada más. Tiene 28 años, es bastante joven. Si lo quieren comprar definitivamente tendrán que pagar 50 millones, aunque intentarán cerrarlo como un préstamo. Veremos ahora sobre opciones bajo los tres palos. Ya se sabe que Gianluigi Buffon se va de la Juventus. El mismo arquero lo ha dicho, por lo que en las opciones se encuentra el argentino Emiliano Martínez, el cual se encuentra en la Premier League, tiene 28 años. Sería un gran recambio a Cesny y de esta manera lo estarán buscando para la próxima temporada. Es uno de los nombres más interesantes que suenan bajo los tres palos. Ya suena bastante fuerte la salida de Andrea Pirlo, por lo que los nombres que podrían llegar a suplir al italiano serían el francés Zinedine Zidane, el cual también puede terminar saliendo de Real Madrid y es una de las mejores opciones. Aunque también tienen la opción del técnico italiano Gennaro Gattuso, el cual ya se sabe que no estará en Napoli para la próxima temporada, por lo que sería otra opción muy interesante para la dirección técnica de la Juventus. Hablaremos ahora sobre un refuerzo en el centro del campo, Manuel Locatelli, el cual en el cuadro de Sassuolo ha tenido muy buenas actuaciones, tanto así que ya ha despertado el interés de los grandes de Europa, lo quieren en Inglaterra, pero también la Juventus le está echando el ojo y muy fuerte. Actualmente el crack italiano tiene 23 años y un valor de 35 millones de euros, cifra cercana a la que tendrá que pagar la Juventus si se lo quiere llevar. Otra de las grandes opciones que tiene este equipo es reforzar su lateral. Pueden tener la salida de Alexandro, además buscan reforzar bastante bien estas posiciones, por lo que una de las más interesantes sería la llegada de Emerson Palmieri. El futbolista se encuentra en Chelsea teniendo un papel bastante secundario. La Juve le ofrecerá más minutos, un mejor proyecto a sus 26 años y con un valor de 15 millones de euros intentarán cerrarlo de cara al próximo torneo. Hablaremos ahora sobre otra de las opciones que tienen bajo los tres palos y una que sería mucho más interesante, incluso podría ser hasta titular en este equipo. Hablaremos sobre Gianluigi Donnarumma. Ya mencionamos la salida de Buffon, pero este arquero termina su contrato con Milán. Aún, por lo menos hasta este momento, no ha renovado con el equipo, por lo que de esta manera la Juventus se dice está muy cerca de llegar a un acuerdo con el crack de 22 años que llegaría gratis. El siguiente que tenemos es un referente en la delantera. Como sabemos, Morata terminará regresando a Atlético en caso de que no lleguen a un acuerdo, por lo que uno de los nombres que ya tienen anotados en su lista es Mauro Picardi. El futbolista argentino en París ha tenido un papel bastante secundario. Es por esto que la Juventus intentará regresarlo a la liga italiana. Ya tiene mucha experiencia ahí. Hay que recordar que en Inter lo hizo muy bien y de esta manera intentarán cerrarlo. El último que tenemos sería un refuerzo en el centro del campo, el cual ha estado sonando desde hace ya varios torneos. El francés Hussein Auer, de actualmente 22 años, es una de las grandes opciones para los de Turín. Tiene un valor de 50 millones de euros y de esta manera piensan cerrar el futuro de su centro del campo trayendo a este futbolista. Además de mencionar que pueden tener grandes salidas en esas posiciones, por lo que es una de sus grandes opciones. No te olvides que puedes seguirnos en nuestras distintas plataformas, las cuales las tienes en la descripción de este video. Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Bueno amigos, así terminamos este video repasando los refuerzos que puede traer Juventus para la próxima campaña. Todos los nombres que han estado sonando hasta este momento. Coméntame abajo cuál te gustaría que llegara, quién crees que sobraría y me interesa bastante tu opinión. No te olvides de compartir este video para llegar a mucha más gente y deja tu manita arriba si quieres la sección de salidas que tendrá la Juventus. Bueno amigos, gracias por ver este video. No te olvides que puedes suscribirte y activar la campanita y nos vemos amigos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.